Hoy queremos dedicar nuestro programa a un novillero que en escasos días, horas diríamos, se hará mayor. Se doctorará en el difícil y apasionante mundo de la tauromaquia. Este sábado Carlos Saranda dará un paso de gigante en la plaza de toros de Manzanares con un cartel soñado, de padrino morante de la Puebla y de testigo Juan Ortega. Un joven que sueña con llegar a la cima del toreo, cree en ti y vencerás. Así camina Carlos Saranda por la vida, como se fraguan los grandes toreros y se saborean los buenos momentos, a paso lento y firme a la vez, pero con la esperanza de saber que lo más bonito aún está por llegar. Hemos quedado con Carlos en el corazón verde de la capital, Ciudad Real y en el parque de Gasset, con una calor de justicia y con muchos curiosos viandantes como testigos. Acompañamos a este joven que se convertirá muy pronto en matador de toros y pretende llevar la ilusión a la afición manchega. Él es Carlos Saranda, sí. Anota en este nombre, Carlos Saranda, un torero con denominación de origen La Mancha. Se junta todo, una hermosa plaza con mucha tradición, una ciudad con un importante museo también taurino, el de Sánchez Mejías. Una tarde que yo creo que va a ser gloriosa, que va a ser muy bonita, en la que, como tú dices, una figura consagrada y que ahora mismo está en todo lo alto del escalafón, como Morante, Ortega también, pero sobre todo con la ilusión que todos tenemos en acompañar a Carlos Saranda, un novillero hoy de la tierra, pero que ya ha demostrado que va a ser un gran torero, estamos convencidos de ello. Creo que se reúnen todos los alicientes posibles para que nadie de los que apoyamos y nos gusta el toreo, faltemos esta tarde. Estoy seguro que va a ser un gran día para Manzanares, va a ser un gran día para Ciudad Real, para Castilla-La Mancha y va a ser un gran día para que yo creo que será el gran protagonista de ese día, Carlos Saranda, un novillero de la tierra, que si apoyamos todo a un novillero nuestro, a nuestra gente, la tenemos que apoyar por partida doble, triple, no sé cuánto, y vamos, estoy, insisto, seguro de que va a tener un gran triunfo esa tarde y que va a ser el inicio de una carrera que seguramente nos va a dar muchas tardes de gloria. Espero poder disfrutar del día, que los nervios no se adueñen de mí, que me dejen ser yo, porque creo que si puedo expresarme como yo soy, puedo disfrutar, al final es la mejor forma de hacer disfrutar a los demás, así que espero que sea una tarde mágica, como llevo soñando tanto tiempo para lo que tanto he luchado y peleado, y sobre todo creo que he entregado mi vida desde que era un niño al toreo, ojalá que este día, por supuesto ya está siendo mágico, pero ojalá que sea como yo sueño, como yo tengo en mi cabeza. Feliz, orgulloso y ante todo agradecido a la vida, Carlos. Sí, por supuesto, feliz, orgulloso también, consciente de que hay mucho trabajo por delante, muchas cosas por mejorar, por supuesto, creo que eso es lo que aún me ilusiona más, el saber que puedo seguir creciendo, que quiero crecer, que quiero llegar algún día a conseguir grandes cosas en el toreo, y muy agradecido con la vida y con todas las personas que me han tendido su mano a lo largo del camino, que creen en mí, que me apoyan, y bueno, pues palabras de agradecimiento para ellos, por supuesto, porque sin ellos, como he dicho antes, hubiera sido imposible llegar hasta aquí. Decirle a todos los aficionados, a toda esa familia taurina que en esta capital, y no solamente en la capital, sino en la provincia, estamos en una provincia que es taurina, que tiene afición, pues que la tarde del 16 acudan a Manzanares a apoyar, a arropar a esta figura del toreo, que ya lo es, porque ha sido valiente, porque ha tenido temple para llegar hasta aquí, y ahora pues nos necesita, necesita el aplauso, ese apoyo y ese arropar de su gente, y su gente somos todos. Así que espero que ese día del Carmen acudamos todos a Manzanares, que Manzanares cuelgue desde ya, ese letrero de no hay billetes, que se haya vendido todo el papel, y que se haya vendido, porque no solamente por las figuras del toreo, que también van a acompañarle, y van a ser testigos de esa alternativa, sea, sino porque vamos a apoyar a Carlos Aranda, el torero de Ciudad Real. Muchísimas gracias, enhorabuena también, Eva.